La mañana fría y nublada no fue impedimento para que el maestro Carlos Maceiras nos diera una probadita de su próximo concierto, el cual ofrecerá en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Arguelles, mañana 28 de junio a las 19 horas. Este programa está dedicado a España, y es el sexto programa de una serie de 12 que la Secretaría de Cultura en conjunción con la delegación de Coyoacan y el Foro Cultural Coyoacanense han hecho coincidir para que el público logre acceder sin costo alguno. Con el Parque Francisco Sosa como escenario, los transeúntes como público y el canto de los pájaros y los sonidos de la ciudad como acompañamiento, el maestro interpretó la primera pieza del programa, Granada, de Isaac Alvéniz. Escogí música de Alvéniz y Francisco Tárrega. Esto es porque son muy accesibles y dada la característica del proyecto, es hacer público, formar público, independientemente de que se acerquen desde luego los melómanos. Son cuatro piezas de corta duración, la última es Recuerdo de Alhambra de Francisco Tárrega. Al término del concierto, Carlos Maceras charlará con el público. El próximo concierto que ofrecerá el maestro Carlos Maceras se llevará a cabo en la Casa de las Letras de las Américas, Salvador Allende, el próximo 25 de julio a las 19 horas. Noticias 22, Julio López.